La última libélula que me falta para poder conseguir la libélula de 3 estrellas A ver si logramos derrotar a esa libélula de allí Y otra cosa chicos es que hay un cupo Los que vieron el especial de Halloween, el capítulo 18 Sabrán que aquí nos ocurrió un accidente ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Has flipado eh Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y chicos hoy traemos el capítulo 20 de Pocket Ants Ya llevamos 20 episodios de toda, de toda esta serie Que si eres nuevo en el canal y no lo has visto Te lo dejo por acá arribita toda la serie para que te mire desde el capítulo 1 Y después de que te mire los 19 primeros capítulos te vienes a este Y pues ¿Qué traemos para hoy chicos? Pues estamos viendo allá la libélula La última libélula que me falta para poder conseguir la libélula de 3 estrellas He mezclado una libélula de 2 estrellas Y he perdido, eso si lo hice fuera de cámara Ya que era una noche ahí que yo estaba jugando de chill Y perdí la fusión de 2 estrellas chicos Y por eso ahoritica estoy súper triste Y espero que con esta libélula de aquí que vamos a atacar más adelante Les guste Otra cosa chicos es que estamos cambiando la forma de edición No sé si se dieron cuenta, espero que si se hayan dado cuenta Ya que este cambio de edición lo hemos implementado en la serie de Spore Que si no has visto Spore también te lo dejo por acá arriba Nuestra criatura Gambo ya está creciendo bastante fuerte para destruir el planeta Vamos a ver cómo nos va en el día de hoy A ver si logramos derrotar a esa libélula de allí Así que ya saben cómo se ataca la libélula chicos Ahí está, que para los que no saben de esta forma es la más eficiente para mí Yo creo que es así la forma más eficiente de atacar O sea traer el estandarte para que ella ataque a las hormigas soltados del estandarte Y luego nosotros atacarla a ella Es como que las del estandarte dicen Yo doy la vida por mi colonia Y entonces pues se van y se tiran Bueno chicos ya le queda muy poca salud Ahí baja otra vez Yo creo que si baja tres veces ya la derrotaríamos fácilmente Ahí van a ver la salud que tiene actualmente Ahí está Ya le queda muy poca y a ver si logramos fusionarla Y sale con éxito la de tres estrellas O sea ya les digo que me falló el de dos estrellas Espero que el de tres estrellas se pueda conseguir chicos Ahí está que acabo de jugármela un montón Ya que no había visto a mi ejército No me había dado cuenta de eso Y por qué nombro esto Es muy fácil chicos Los que vieron el especial de Halloween El capítulo 18 Sabrán que aquí nos ocurrió un accidente Que los que no lo han visto se los dejo también Por acá arribita Pues para que vayan y le echen un ojo Y entiendan todo el contexto que pasó Y pues chicos Esa libélula se me perdió No sé por qué Estaba en directo Y se me perdió Así por arte de magia Puf Estábamos haciendo ataques multijugador Y desapareció de la nada Todo el chat se estaba riendo La mayoría ya sabrán Cómo es mi suerte Mi mala suerte De verdad Vengan a recolectar Las hojitas Los hongos y todo eso Que están viendo Ya tengo un montón de materiales Y no puedo donarlos chicos Porque ya hice la donación diaria Entonces pues estoy en problemas Y pues esta billotica Vamos a agarrarla pues Para la libélula A ver si ya la capturamos de una vez Muy bien Me dio honguitos Que los honguitos son los que más necesarios Por ahora Otra cosa chicos Es que ya casi somos Nivel 2 del clan Nos faltan 4000 Puntos del clan O específicamente 3400 Y otra cosa chicos Es que hay un cupo Para que ustedes Vengan ahí Genial Ya se vino la libélula A nuestro ejército Pero chicos Ahoritica estamos aceptando Reinas al nivel 8 o 9 O 10 Incluso mucho mejor Para que nos ayuden Con el cop del clan Y así poder conseguir Mejorar El nivel del clan ¿Listo chicos? Solo 8, 9 y 10 Si tienes reina A nivel 7 También te aceptaremos ¿Y qué pasa con los que no tienen La reina demasiado alta? Pues no se preocupen chicos Que también la pueden mandar Y dejarla aquí Como están nuestros compañeros aquí Que nosotros se lo aceptaremos Una vez Subamos de nivel Al 2 Ahí ya tendremos 5 espacios más Para que toda esa gente Se pueda conectar Y pues ahoritica Necesitamos otra persona más Recuerden Reina 8, 9, 10 O incluso 7 Si lo tienes ahí Incluso de mejora Ya que yo también Ya casi mejoro A la reina al 8 Para poder hacer La reina termita Del clan Y ahora si Sin nada más que decir chicos Hora de mostrar Mi mala suerte Vamos a ver Si no falla Otra vez En la fusión De 2 estrellas Ahí está Tengo un 87% Donde vuelvo a fallar Abandono el juego Así que vamos ahí ¡Vamos! ¡Éxito chicos! Esto es una buena Buena noticia Y ahora viene La verdad 47% chicos Por favor Deseenme Toda su suerte Y vamos A ver si tengo La suerte de sacar Una libélula de Halloween 3 estrellas Allá vamos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Chicos! ¡No me lo puedo creer! Falló la libélula Chicos Falló la libélula Y ya casi se acaba El evento No me lo puedo creer Chicos Mi mala suerte Siempre estará De mi lado Chicos No me lo puedo creer ¿Cómo va a fallar Nuestra libélula De 3 estrellas? Bueno chicos Ya dejando eso de lado Ya que mi mala suerte Es muy muy mala Muy pésima La verdad Me estoy súper triste Ya que el evento Ya casi se acaba Yo creo que mañana O pasado mañana Ya se estará acabando El evento Así que aprovechen El día de hoy Si les falta libélulas Y pues yo si tengo Una mala suerte Falló la libélula De 2 estrellas Y ahora falló La de 3 estrellas Chicos O sea Mi mala suerte Mi mala suerte Siempre estará De mi lado Y otra cosa Que quería avisarles Chicos Es que ya falta Cada vez menos 3 días Para que se acabe La mejora Del nivel máximo De los huevos De la reina Y otra cosa Es que estamos mejorando Este de aquí Que en 3 horas Ya vamos a poder Mejorar a la libélula A nivel 2 O sea Mejorar el nivel 2 De salud Nivel 2 De velocidad Nivel 2 De velocidad De movimiento Así que pues Vamos a bajar El escarabajo tigre Y vamos a ganar Otras victorias Chicos Ya que este video Se iba a tratar De llegando nosotros A platino Con nuestra libélula De 3 estrellas Pero como tengo Una suerte Del asco Como tengo una suerte Muy muy mala Pues me tocará Subir sin ella Lastimosamente Perdí ahí A la libélula De 3 estrellas Pero que más Se puede hacer Vamos a seguir atacando A ver si llegamos A platino Y a ver si logro sacar Una libélula normal O un 100 pies Que tal O soltea el rinoceronte Sin querer chicos O ese es un nuevo ataque Que yo normalmente hago Voy con las 50 hormigas Hasta las semillas Y ahí ataco todo Siguiendo los consejos De Lord Infrid Que si no han visto Esa colaboración Que es el especial De 1000 suscriptores Se los dejo también Por acá arribita Para que vayan A echarle un vistazo Y pues vamos a ver Que tal nos va aquí El tiene la libélula normal Y también Las libélulas de Halloween Porque el se ha de tener suerte Yo no Yo nunca voy a tener suerte En las fusiones Pero bueno Que más se puede hacer chicos Que más se puede hacer Esto es una mala noticia Pero se puede Se puede pasar Se puede pasar de alto Es un insecto exclusivo Pero bueno Tendremos que esperar Hasta el insecto de navidad A ver que sacaran en navidad Ahoritica vamos a atacar Aquí a la planta Venus Que esa planta Venus Sigilosamente Se está llevando Todos mis insectos Cree que no lo hemos visto Y pues vamos a guardar Estas florecitas Y este escarabajo Bombardero En la zona de la reina Que es la ahoritica De tener insectos por allá Vamos a entrar Y a ver Mira este de aquí Ya es uno Vamos a atacarlo Allí A ver si lo derrotamos rápido Perfecto Este tiene el cien pies El cien pies También me gustaría Tenerlo en el ejército Sería bastante Bastante genial Ahí que ataquen Al escarabajo tigre De tres estrellas Ahí está Yo creo que ya la derrotamos Muy bien Ya solo le quedan Treinta y dos unidades Y a ver si logramos Derrotarlo Lo más rápido posible Y acá nada más Quedan estos dos insectos Que solo soltamos Al bombardero Y lo atacamos Con las hormigas Bastante fácil Bastante recursos Y bastantes copitas Así que felizmente Estoy a atacar a este Espero que me sigan saliendo Personas de más copas Que yo Porque esto de llegar A platino Cada vez se me complica Más Hay 17 copitas Y pues chicos Ya vieron Lo que vamos a intentar Hacer este capítulo Así que el editor Que haga su trabajo Y nosotros Solo vamos a ir A atacar En multijugador A ver si llegamos A platino Conseguimos Feromonas azules Invocamos Y a ver si me sale El cien pies Que es el insecto Más buscado En mi canal Chicos Y a ver si me sale Bueno chicos Después de todo Este tiempo Que pasó Ustedes lo habrán visto En un momentico Pero a mi me costó Mucho Mucho tiempo Por fin Hemos llegado A platino Chicos Vamos Genial chicos Ahora si ya podemos Invocar Insectos Con las Feromonas azules Ahí están Tengo una feromona azul Pero puedo convertirlas A 46 Feromonas azules Que vamos a hacerlo Obviamente Ahí está chicos Tengo 47 Feromonas azules Y vamos a ver Cuál es el primer Insecto de Feromonas azules Y el primero Es una mariposa Chicos Ya se notan Que las feromonas azules Nos dan mejores insectos Y pues nos haría Una mariposa Así de primero Y pues nada chicos Ahora la vamos a derrotar En fuera de cámara Porque una mariposa Tampoco es que sea La gran cosa Porque ya la teníamos A dos estrellas Y pues nada chicos Aquí al lado De nuestra reina Nos despedimos Espero que les haya gustado Que le metan Un buen like Que se suscriban Activen la campanita Que me comenten también Que les pareció la edición Si está bien Si está chévere Así que los estaré leyendo Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós